Seguimos en Desayunos Informales y vamos a hablar de un libro, un libro optimista, en un momento en que ya de hace años venimos escuchando malas noticias respecto a la educación. Acá tenemos un libro que se llama Pensar la educación más allá de la media, que reflexiona sobre ocho experiencias que se dieron en la educación media, en liceos y en escuelas técnicas de UTU, y las reúne, las cuenta, reflexiona sobre ellas, y son todas experiencias removedoras, positivas, que vale la pena conocer y de las que de repente el Uruguay puede sacar algo positivo para llevar adelante. Estamos con Gabriel Cuirici, el autor del libro, bienvenido. Bueno, coordinador, Leo, coordinador, porque fue una investigación en equipo. Una investigación en equipo. Pero una de las experiencias está contada por ti, ¿no? Claro, sí, porque mirá, hicimos un equipo, esto se organizó con la Dirección de Planificación Educativa, entonces se generó un equipo que integramos con Gabriela Rack, Gustavo Fallet y Facundo Franco, ¿no? Y con la propuesta de dirección de Antonio Romano. Entonces, lo que armamos fue un intento de conocer qué experiencias positivas había y luego ir al territorio a entrevistar a los docentes, a los estudiantes, a ver cómo habían funcionado. Entonces, pues a cada uno en la división le tocó la narrativa de la entrevista, de la experiencia y después cada uno también elaboró un artículo de análisis, más, si quiere, de corte científico-pedagógico, sobre una visión general de todas las experiencias. Perfecto. Ustedes rescatan ocho experiencias por un tema de tiempos, en realidad habían hecho una preselección bajo determinados criterios que tenían que ver con experiencias que fueran premiadas a nivel nacional, incluso regional, que abarcó más de 100 experiencias. O sea, hubo 92 por lo pronto que se habían quedado afuera, ¿no? Sí, sí, es un tema interesante, ¿no? Porque cuando se empieza a mirar situaciones que tienen, no sé, premios del Ministerio de Salud Pública, de bancos internacionales o de la NASA, en el país hay 100 o más experiencias de liceos y UTU públicas, y sobre todo del interior, es una cosa bien interesante, ¿no? Que hacen cosas que se presentan a concursos o también olimpiadas de astronomía, de física, cosas de salud. Entonces, es una cantidad enorme, solo las que se presentan hacia afuera. O sea, seleccionar de ahí para investigar en profundidad era imposible para un equipo de cuatro, con recursos acotados, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una selección territorial, que no fueran solo Montevideo, que fueran de UTU y de secundaria, y que fueran interdisciplinarias, que abarcaran, que no fueran solo de historia, o solo de matemática, o solo de robótica, porque estuvo muy... es decir, tratar de cubrir las áreas. Es interesante eso, ¿no? Porque habla también de alguna manera del perfil que se le quiere dar a la educación, o por lo menos el que ustedes proponen, que es ya no tanto premiar al que sabe mucho sobre matemática o sobre ciencia, que son como esas que históricamente siempre fueron como los mejores de la clase, en cierto sentido. Y también se valora o se intenta aprovechar otras herramientas, otras capacidades, otras inteligencias, para que el proceso educativo sea más rico, y también los chiquilines salgan incluso mucho más motivados de las aulas. ¿Cómo es ese trabajo de articulación y cómo también se intenta motivar a los niños, captar un poco, ayudarlos a descubrir lo que les interesa y potenciarlo por ese lado? Bueno, acá hay una cosa muy interesante, es que en todas las experiencias, la participación de los estudiantes es voluntaria, ¿no? Daría para hablar de cada una, es un tema, ¿no? Es una experiencia maravillosa, las menciono brevemente. Sí, para que la gente sepa cuáles son esas ocho seleccionadas. Exacto, ¿no? Por ejemplo, una es sobre hip hop y derechos humanos en el Cerro, en el Liceo 11 del Cerro, ¿no? Otra es sobre la construcción, es gracioso el nombre, ¿no? El penetrómetro, es una herramienta para medir la humedad de los suelos, que penetra los suelos, en la Escuela Agraria de Durazno, que la hacen los profesores y los estudiantes. Otro es, que es una maravilla, en el Liceo de Tararidas, los estudiantes hacen como un simulacro de participar en la ONU. Es un modelo de la propia ONU, se llama United Nations Model, ellos hacen el TAR, por Tararidas, TARMUM, que ha terminado con que los estudiantes que egresan del Liceo de Sexto de Tararidas, ahora están en la facultad, van y entrena voluntariamente a los jóvenes de tercero y cuarto que van a participar. Ahora hay una cosa fantástica. Bueno, hay otro, la escuela de, la técnica de Gichón, ¿no? Que hacen un campamento arqueológico, ecológico, recorriendo hasta zonas donde supuestamente estuvo Artigas, al parecer, ¿no? Pero también cosas, o sea, mezclan historia con biología y... Después, la UTU de Paso de la Arena, con un proyecto de audiovisual, para una población vulnerable económicamente, que hacen un trabajo de generar nuevas voces y diversidad a través de los medios de comunicación. TALA, quizá el más conocido por todos, el proyecto de First Lego League, ¿no? De ir a la competencia, que fueron a la NASA los chiquilines de TALA, ¿no? Y en Camino Maldonado se hizo un proyecto de memoria, patrimonio, bellas artes, sobre lo que fue el barrio en la época de la huelga, antes de la dictadura. Entonces, ahí tuvo un trabajo también de reconstrucción, de entrevistas orales, bueno... Entonces, esos proyectos... Tiene el Canelón Chico también. Perdón, me lo olvidé, son ocho, son ocho, ¿no? El Canelón tiene dos, porque... Interesantísimo también. En Canelón Chico hacen una app, esto... Porque las experiencias son de 2017. Hicieron una app, los propios chiquilines, para seguir cómo le iban la nota a los compañeros, y que los padres y las familias pudieran saber, y hacerse un seguimiento, pero no de vigilante, bueno, mirá, está faltando tal materia, para ayudarse entre ellos, ¿no? Y, bueno, eso también vinculado con el social lab, por ejemplo. Acá también tenés proyectos de empresas que en su razón social de ayudar, generan espacio para que los estudiantes y los profesores desarrollen la enseñanza. Entonces, pero yo no lo que vos preguntabas, hay un tema ahí que es, la motivación de los chiquilines es muy alta, porque es voluntaria, ¿no? Pero además aprendes... Porque están buenos los proyectos también. No, y aprendes de otra manera, ¿no? Es decir, porque entras a mezclar cosas, se mezcla, en general pasa esto también, ¿no? Docentes que trabajan muy bien en el aula, que también tienen esa capacidad de salir del aula, de dialogar con otros docentes, de dialogar con una propuesta que viene de fuera, ¿no? Y se genera una sinergia muy interesante. De alguna manera es, este... O sea, me pregunto si también se puede... Dos preguntas me surgen. Si falta creatividad en el sistema educativo uruguayo, y por el otro lado, si esto, si depende tanto de la motivación de los estudiantes y de los alumnos, si de verdad se podría replicar en todos los estudiantes. Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Yo me ponés en ganas de decir... Estamos hablando de proyectos que son voluntarios para el lado de los estudiantes. Y de los docentes. Y de los docentes. Claro, por eso. Esto es bien. Se necesitan muchos factores que... Sí, mirá, nosotros tratamos de hacer dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, analizar por qué funcionaban bien. Hay diversidad, hay diversidad de trayectos, ¿no? Hay una potencia de vocación de los docentes que lo hacen muy grande y dedicación de tiempo. En general, también son docentes muy vinculados a su comunidad. Por eso en el interior tiene más fuerza, ¿no? Es decir, porque hay más presencia. Esa dificultad que todos conocemos del multiempleo, ¿no? Sin duda. Incluso de que en la carrera docente no... Bueno, me impresionó que dice que de los docentes de Canelón Chico, no sé si el ochenta y pico por ciento, están hace ocho años en el liceo, digamos. Eso da una cohesión... Genera comunidad, ¿no? Que no, en Montevideo no existe. Es muy difícil, ¿no? Ahora, de este aprendizaje, de alguna manera, de todas estas experiencias que son voluntarias, que en el interior tienen ese sentido de comunidad, ese sentido de liderazgo que quizás está más instalado, ¿qué es lo que se saca un poco en conclusión para poder potenciar aquellos lugares donde lamentablemente esta creatividad de la que hablaba Facundo o este desempeño no está en los mejores puntos? En un momento en donde, evidentemente, la educación pública necesita mucho de todo eso, y más cuando estamos viniendo de un año donde ha quedado todo más rezagado. Sí, sí, para este año es reimportante, ¿no? Yo creo que hay un tema que, por eso me parece que el proyecto de investigación tiene un valor, y es que tratamos de investigar también qué aspectos son generalizables. No solamente quedarnos en la anécdota, que es igual siempre valiosa, ¿no? Esta experiencia sale bien, porque a veces parece que las experiencias salen bien como por cuestión de azar, ¿no? Es decir, si hay cien proyectos, proyectos, nosotros estudiamos ocho y todos tienen características comunes, ¿qué cosas se podrían replicar, no? ¿Qué sería eso? Bueno, por un lado parece necesario que se destine un tiempo de la práctica de enseñanza que no sea a las horas pizarrón, a las horas de aula. Es decir, todos los docentes que han hecho buenos proyectos le han destinado por lo menos un tercio de sus horas a un trabajo colectivo, fuera de turno, con otras materias, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que una currícula más flexible, eso es un aspecto que aparece en todos los... Es decir, bueno, los directores, los adcriptos también... Bueno, hoy no vamos a dar el programa de la bolilla 3 que es la que toca tal vez. Bueno, los docentes pueden manejar con flexibilidad la currícula y tener más tiempo para trabajar en proyectos. Por ejemplo, en la experiencia de Caín Lónchico se menciona a la profesora de Historia tratándoles de enseñar a representar parte del trabajo del proyecto que habían hecho, una especie de obra de teatro, ¿no? Que vaya para la clase también eso, exactamente. Y la propia diversidad, tú lo nombraste todos los proyectos, son muy diversos. Algunos son más bien para el lado de la tecnología, otros para la historia, otros para cosas de la comunidad o del propio liceo como el seguimiento de los compañeros. Entonces, creo que eso habla también de que es una autonomía necesaria de darle a la gente que elija lo que está más cerca de lo que le interesa. Mirá, nosotros ahora, y un poco también lo que vos preguntabas, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo es en el curso de formación de directores, porque hay un tema con los institutos de enseñanza media es que tienen que tener un proyecto global de enseñanza, más allá de las decisiones generales de política educativa. A la hora de funcionar, también es muy importante que los directores, los equipos de dirección, ¿no? sean facilitadores para que los docentes puedan implementar estos proyectos. Pero acá aparece un tercer punto que a mí me parece clave, que está muy trabajado también en el libro, ¿no? Y es como el propio sistema no siempre estimula, y el propio sistema no hablo de un fantasma mítico, es decir, en la evaluación docente lo que pesa es la antigüedad, la visita de la inspección, y como muchos, cuánto faltaste, y un informe de dirección que a veces no te ven, te ponen de 90, 100. No hay una evaluación docente que premie a los docentes que trabajan. Y no estamos hablando de un tema salarial, sino de una capacidad de reconocimiento pedagógico, didáctico. Entonces, habría que cambiar eso y al mismo tiempo hay que horadar un poquito en el sistema la propia condición reactiva que tenemos a veces muchos docentes, ¿no? La tensión entre el funcionario público y el intelectual transformador, el que genera agenda de cultura. Porque también para muchos docentes cargados de horas y todo eso, bueno, yo tengo 40 horas de inglés, todavía me va a ser un marco proyecto. Pero, ¿cómo se pueden favorecer? Porque, lógicamente, en un sistema tan amplio, tan complejo, con docentes de diferentes generaciones, con modos distintos de enseñar, ¿cómo se puede retroalimentar? Porque cada uno de ellos tiene su expertiz y probablemente le puedan aportar mucho al proyecto si se lo encara con esa manera. Bueno, mira, ahí hay otro punto clave y es, con equipos de dirección más preparados y dispuestos a esto y no a la fiscalización, bueno, cada equipo de dirección tiene que apropiarse de la experiencia, de la formación. Hay docentes que tienen formaciones riquísimas. Bueno, en la experiencia también sale esto, ¿no? Muchas veces los equipos de dirección piensan, está, este profesor de matemática, aquella profesora de inglés, no, pero de repente participó en un proyecto, en una radio comunitaria y podría ser algo de inglés y comunicación con los chiquilines. Ahora, eso lo tienen que tener los directores y tienen que tener el tiempo adecuado para que se pueda implementar un proyecto que no puede ser, eso es otra cosa que aparece claro en la investigación, el proyecto no puede venir de arriba, no puede decir que la dirección, bueno, hagan un proyecto y el proyecto tiene esta parte, no, tiene que surgir entre las capacidades, la expertise, lo que voy a decir, la formación de los docentes, los intereses de los chiquilines en el lugar, que eso lo hace más motivador, y un tiempo. Yo acá esto lo digo muy básico, pero es decir, si hubiera una disposición, sea en cualquier administración, a invertir un poco más en horas de enseñanza, no es para trabajos por proyectos comunitarios, o sea que en vez de tener 40 horas de pizarrón, tengamos, ponerle, no que se alarma después cada materia, 30 horas de clase y 10 horas por semana de proyectos con los docentes involucrados, con los directores activando, con un sistema que lo potencia, eso requiere inversión, pero no es tanto, porque aparte hay plataformas que ya lo apoyan, tenés el Plan Ceibal, tenés otras redes, en las localidades hay muchas redes, las familias se involucran más con los liceos, cosa que es mucho más difícil que en la escuela, entonces habría que volcarse un poco para ese lado y romper con lo exclusivo del aula pizarrón. ¿Hasta qué punto estas experiencias tienen un correlato? O sea, que las experiencias son positivas de por sí, incluso porque tienen impacto en la propia comunidad, en muchos de los casos, o sea, resolviendo problemas del propio entorno, ya sea del propio centro, o de la comunidad en general. Pero ¿hasta qué punto tienen un correlato con los resultados educativos que en general miramos como más tradicionales, como la repetición, las evaluaciones, la deserción? Bueno, nosotros no hicimos un estudio estadístico, porque al tratarse de ocho experiencias, es cualitativo, pero entrevistamos a los estudiantes también, entonces, y están los testimonios así, y también los docentes, lo que ocurre casi que totalmente, es que los mismos estudiantes que participan, sienten que aprenden de otra manera, que aprenden, o sea, el aprendizaje no se decreta porque alguien vaya y diga, hoy doyle ecuaciones de segundo grado, y todos van a aprender ecuaciones, o yo hoy doy revolución francesa, no, tiene que haber unas ganas de aprender participativas por parte del estudiante. Entonces, se genera que la mayoría de esos estudiantes incluso descubren, eso es una cosa maravillosa, su posible vocación al hacer estos proyectos. Hay una profe de Tararira, Cecilia Vitale, que dice, para mí el liceo tiene que ser una experiencia trascendente, más allá de lo curricular. Entonces, se genera esta posibilidad de que se empiecen a proyectar, bueno, o en una profesión, o en una labor social, o en una labor técnica, ¿no? Entonces, y en general son alumnos que mejoran sus calificaciones, por supuesto, no abandonan, van fuera de obra, uno de los temas que tenemos es la desvinculación creciente, sobre todo a partir de la enseñanza media superior, en estos casos lo que se genera es mayor adhesión a, el liceo se vuelve una segunda casa, la UTU, bueno, la UTU de Durazno, la narrativa no sé si la vieron, pero cuando va nuestro compañero Gustavo a hacer la investigación, llega la UTU y ve todo el mundo fuera de clase, ¿no? Están todos y dicen, opa, entonces es lo que pensó, con cabeza de secundaria, están de hora libre, ¿no? Claro, te regalas. Y estaban con los profesores, trabajan de una manera mucho más flexible, está, es una UTU agraria, ¿no? Tienen parte de permanencia ahí, no podemos pasar eso a todo el sistema, pero si se genera como otra querencia, ¿no? Hay una cosa que trabaja también Facundo ahí, Facundo Franco, es decir, el afecto, pero no el afecto por ponernos onda a Paulo Coelho, todo bien como a Paulo Coelho, pero el de afectar al otro, es decir, bueno, vos vas a hacer licencia y no sos uno que está sentado hoy, te paso la lista y te va bien, chau, no, yo te afecto con una propuesta en donde sos parte, vas a aprender contenidos también, contenidos, prácticas, ¿no? Pero además vas a estar cambiando tu propia perspectiva para el futuro, ¿no? Y eso ocurre, y esto es lo otro que me parece muy importante tener en cuenta, cuando se vinculan también con, vos dijiste expertise, yo digo, trayectos docentes, pero es lo mismo, ¿no? Formaciones docentes que están abiertas al diálogo y afectar a los chiquilines y a dejarse afectar, porque tampoco puede ser una versión docente que solo viene a dar contenidos, ¿no? Que a veces es lo que están los programas, pero si la realidad de la enseñanza es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, rompiendo con eso, y acá hay una cosa que trabaja mucho el artículo de Gabriela Rack, que a mí me parece bien importante, ¿no? Hoy está de moda y es la enseñanza por proyectos como un método, ¿no? En realidad, lo que nosotros encontramos, y está muy bueno, no estamos en contra de eso, lo que nosotros encontramos es que la mayoría de las expertise de todos estos, y estas profes que trabajaron, no habían tenido formación en proyectos con una receta, pero sí tenían experiencias de formación en trabajo en equipo, en no mirar solo su materia, en estar abiertos a pensar la práctica, a reflexionar sobre la enseñanza. No eran docentes que daban de manera repetitiva, porque incluso la idea de proyecto en la enseñanza es mucho más amplia, viene desde el principio del siglo, ¿no? Del siglo XX. Ahora, cuando decías, bueno, cambiar el modo de evaluar a los docentes, ¿no? Eso hay ambiente dentro del cuerpo docente, porque a su vez, como debe haber mucha gente, estos son ejemplos vivos, ¿no? De gente que incluso honorariamente dedicó su tiempo a impulsar estos proyectos, a pesar de que no los iba a beneficiar, más allá de la satisfacción, claramente que la buscaban, personal y de ver a los muchachos hacer algo gratificante, pero no en su evaluación, eso no los iba a ver, y ni en dinero tampoco. Supongo que también hay un sector que prefiere seguir en una cosa más, bueno, tengo mi horario, tengo mi currícula, se me preñan las rutinas. Las rutinas. Claro, sí. Eso puede pasar, creo que no se ha probado, digamos, una convocatoria a una transformación, porque también para hacer esta transformación, tiene que ser con participación de los docentes. Claro. ¿No? Es decir, y yo tengo, está como, si querés, utopía, ilusión, ¿no? Yo creo que la mayoría de los docentes que tienen vocación de enseñar, que son la gran mayoría de los que están, van a sentirse identificados con poder hacer esto, tener más horas para trabajar así, y al mismo tiempo no solo tener que dar el programa, llenar la libreta, ¿no? Ahora, eso tiene que tener una contrapartida, ¿no? Que son las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Yo no te puedo pedir, bueno, hace un proyecto con los colegas, pero tenés dos colegas que no están, una materia que no se dio, la elección de hora todos los años cambia. Bueno, eso voy a preguntar. Hay una parte que es responsabilidad, ahí sí, de la burocracia sistémica, que si se cambia a la vez que se propone esto, podrá haber alguna resistencia. Mirá, charlando con otros, profes y gente, viste, de otros liceos incluso, te decían, bueno, mira, cuando uno hace un cambio en un proyecto de centro, va a haber un tercio que se va a resistir por diferentes condiciones. Va a haber otro tercio que lo va a... Empujar. La clave es el tercio del medio, ¿no? Hay que ganarse ese tercio del medio. Claro, ¿cómo lo convence? Yo creo que ahí la clave es profesionalizar la carrera. Entonces, bueno, mirá, estás trabajando de esto, vas a ganar mejor, vas a tener tiempo para ser creativo, vas a tener buenas condiciones de trabajo, ahora, hay que cumplir con esto. Y creo que todos quisiéramos dar clase así, ¿no? Claro. ¿Querés preguntar algo así? No, que iba un poco por esa línea, porque me imagino también que habrá gente que dirá, bueno, no tenemos ni margen ni espalda para cumplir con la básica. Tenemos, tenemos. ¿Cómo pretenden que podamos implementar estos proyectos así, paralelos? Obviamente que esto es repensar la educación desde otro lado, ¿no? Que es la básica, ahí sería como la primera pregunta. Sí, mirá, esto es todo un tema, ¿no? Obviamente que es para debatir muchas cosas. Nosotros acá lo que tenemos con este proyecto y que invitamos a leerlos a todos, es como una primera aproximación. Vos decías, desde una perspectiva positiva, hacer propuestas de cambio, desde cambios que funcionan. Que eso me parece clave, porque si tenemos muchos datos que son negativos, todos los conocemos. Ahora, que no hay que negarnos tampoco. Claro, pero con los positivos, ¿qué hacemos? Entonces, tomando los positivos, ¿qué se puede hacer? Mirá, el año pasado yo estuve colaborando en la campaña del Frente, ¿no? Y uno de los datos que nos llamó pila de la atención es que, en secundaria, U2 es más flexible, pero en secundaria, un tercio de las horas, un tercio, son horas de docencia indirecta. Están dedicadas a muchas cosas positivas. Horas de biblioteca, horas de apoyo pedagógico, horas de coordinación, son valiosas. Pero fíjate lo que charlábamos hoy, si hubiera un tercio de aula, perdón, dos tercios de aula y un tercio de proyecto, capaz que yo lo que tengo es que redireccionar ese costo, ¿no? Bajarle la exigencia. Yo no sé por qué un profesor de historia tiene que dar un, digo, es lo que más conozco yo, un programa en sexto, desde Valle, la guerra mundial, tiene que dar un programa que es inabarcable temáticamente. Porque das de Valle, la guerra mundial, hasta la crisis del 2002, la dictadura, y la guerra fría. Bueno, capaz yo tengo que achicar un poco ese programa y dejar que los profes de sexto tengan un par de horas para coordinar temas de actualidad con la historia y otra materia. El libro se llama Pensar la educación más allá de la media. ¿Dónde se consigue la gente que está interesada? El libro está editado por la ANEP, lo presentamos el viernes pasado, está en las bibliotecas públicas, está digital en el portal de ANEP también para que todos los docentes interesados en la educación puedan acceder a él también. Perfecto. Gabriel Quirici, profesor de historia, muchas gracias, coordinador de este libro, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.